Corazón, música y sentimiento llevan la tradición de la música mexicana como eje de su concepto. Las define la pasión y el compromiso que llevan en la sangre y la elegancia de la música mexicana. Músicos profesionales que interpretan canciones tradicionales y canciones de su autoría. Hoy con ustedes desde Tlaquepaque, Jalisco, México. La belleza y la frescura del mariachi. Innovación mexicana. La belleza y la frescura del mariachi. 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 Gracias. 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 ¡Qué lindo es Calisco, palabra de honor! ¡Sí, señor! Muchas gracias. 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 Soy la muerte. Soy la muerte. Tu amiga de hoy. Tu amiga de siempre. Soy la muerte. Soy la muerte. La muerte. La muerte no existe, la gente muere solo cuando se le olvida. Si puedes recordarme, siempre estaré a tu lado. Recuérdame, mujer mi amor, recuérdame. No llores, por favor, te llevo en mi corazón, cerca me tendrás. Solas yo te encantaré, soñando en regresar. Recuérdame, cariño y gran, recuérdame. Sin parar, aunque es llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en tus brazos estés recuérdame. No llores, por favor, te llevo en mi corazón. Recuérdame, cariño y gran, recuérdame. Sin gritar, aunque es llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en tus brazos estés recuérdame. No llores, por favor, te llevo en mi corazón. No llores, por favor, te llevo en mi corazón. No llores, por favor, te llevo en mi corazón. Y bendita la muerte cuando viene después un buen vivir. ¡Ay, jajaja! ¡Hola, chiquitita! Y pura y no va siempre picada, sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Y con sus billones, uno ven escuchen y no rompieron nuestros calcones. Pero pasadito el tiempo, quedan igual de pelones. Pelones Me conoce un comerciante Bueno pa' robar al cliente Las cosas que valen cinco Él siempre atrasaba a vender Pero se murió de frío Pobrecito de repente No mandaron a alguien que roba Que el diablo no... Pobrecito Pobrecito Tocotocotiquitaca Tierra en laica calaca A todos esos careros Llevan los de corbata Indesión de sus sueños Chupan como garrapata Y la muerte no tiene dinero Lo mismo se quema el papa Como a mismita le pasa el rey Rrrrrr Mucho cuidado señores A los que son votadores Que vienen las elecciones Con sus manipuladores Y cada partido dice Que votar por ellos la vez Y que el diablo delante Nos dará final De reches y coma Tocotocotiquitaca Guerreca de Cacalanta Y ahí viene otro presidente Asuntamos la batata Viene el club Viene el club Viene el club Pero dará curar Tocotucutiquitaca Tocotiquitaca Puedo resistirse a los detalles Una serenata por favor Como un buen mariachi Como innovación mexicana Siento ya morirme de emoción Échale un quinto al piano Y que sigo lo sigo Muchísimas gracias, joven Ya, mi amor, que me marea Ya, ya estuvo Luego entonces sale la otra parte Muchas gracias Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ahora sigo cantando Y sigo gozando Yo sigo cantando Y sigo gozando Yo 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 sigo gozando